Hay películas que dejan un recuerdo imborrable en nuestra memoria, muchas veces gracias a la calidad de su música. Pero ¿qué proceso creativo se esconde detrás de esas bandas sonoras que tarareamos casi instintivamente? Para responder a esta pregunta, Ceumedia ha seguido muy de cerca el proceso de creación musical de la banda sonora de La Mula, película producida por Gecko Films y dirigida por Michael Radford. El autor de esta obra es el compositor alicantino Oscar Navarro. Una excelente formación, una amplia experiencia y numerosos premios nacionales e internacionales avalan la trayectoria de una de las figuras emergentes más prometedoras dentro del mundo de la composición. Cuando ya has visto, o te sabes un poco el guión o ya has visto la escena de la película, entonces te sientas delante del papel en blanco y es como, bueno, ¿ahora qué? Tienes que empezar a imaginarte un poco, a sumergirte dentro de la película, a interiorizar la historia para sacar la esencia principal de la película, los temas, dos, tres temas principales. Entonces digamos que esa es la parte más importante, donde más tiempo tienes que invertir, porque de esa esencia sale todo. En el primer visionado que hicimos de la película, era como que la estaba viendo y ya me venían a la cabeza, me venía ya música, ¿no? Ya cogía la libreta y tomaba una anotación. Realmente hay muchas veces que la primera sensación que te viene, sabes, es casi dar ahí en la diana. Y yo ya pues estaba tomando ahí mis anotaciones que después pues salieron a la luz como los dos, tres temas principales que engloban toda la película. Pero el compositor no puede embarcarse solo en esta empresa. Una vez que ha decidido participar en el proyecto, debe buscar la colaboración de quien será su mano derecha en todo el proceso. José Binader es un ingeniero de sonido con más de 30 años de carrera que ha trabajado en producciones tan variadas como El cuerpo, A la triste o El otro lado de la cama, película que le valió un goya. Este experto en grabación musical para películas acompañó a Navarro desde la fase de preproducción, haciéndose cargo de la parte técnica. Se coordina un poco qué tipo de orquesta se quiere, dónde se puede grabar, se barajan opciones, digamos, según los países y según el tipo de orquestas. Evidentemente los presupuestos mandan en la mayoría de las ocasiones y se decide un poco qué tipo de cosas se van grabadas con la orquesta, qué tipos de cosas van hechas, digamos, por él, como por ejemplo algún solo, alguna referencia o algún instrumento que pues sus dificultades étnicas como las castañuelas no la hagan los de la orquesta donde vamos y a partir de ahí pues es una labor de planificación. Se pide, yo le pido una serie de necesidades, digamos, de claquetas para preparar para la orquesta y llega el gran día del viaje a Kiev con la orquesta y ahí es donde realmente todo ese trabajo de preproducción que se ha hecho pues se culmina, digamos, grabando la orquesta. Las cualidades de la orquesta de Kiev, capital de Ucrania, hicieron que esta ciudad, sede de varios festivales internacionales musicales, fuera la elegida para realizar la grabación. José el técnico me dijo que, de lo que había estado, que Kiev podía ser una muy buena elección, era una orquesta que funcionaba muy bien, sobre todo las secciones de la cuerda, tiene una sonoridad muy dulce, es muy miel y la verdad es que ha valido la pena. Muy buena gente, buenos solistas, sobre todo había el concertino, violín muy buena, el cello también muy bueno. No nos hizo falta realmente contratar a nadie extra para grabar los solos que habían de violín ni de cello, porque directamente cuando escuché a esta chica fue como, bueno, no hace falta buscar a nadie. People like to play movie score, because most of the players are playing opera and symphony, symphonic orchestra, and they play the same repertoire. Movie score is totally different, and people enjoy it so much. For instance, yesterday, people had a very long day, they play six hours, but when they come to the studio and listen music, Oscar Navarro, they were so happy, they forgot, they are tiredness and they are so enjoying. Teniendo en cuenta factores como la sala, los instrumentos, el número de músicos y la distribución de los mismos, los técnicos dispusieron los micrófonos de la manera más adecuada para sacar el máximo partido a la orquesta. Normalmente se empieza grabando con aquellas piezas que necesitan más cantidad de músicos, para las que es necesaria toda la orquesta, y conforme se van terminando esas piezas, pues hay músicos que van saliendo de la orquesta, porque ya han terminado su trabajo, y entonces nos vamos quedando con los grupos más pequeños para pasajes concretos determinados que necesitan orquestaciones más pequeñas. Y lo último que se suele hacer es la grabación de los pasajes solistas. Tras el laborioso trabajo de grabación, llegó el momento de volver a España y empezar con todo el proceso de edición y mezcla de la música. Una vez que hemos vuelto, hay que seleccionar las tomas buenas de todo el material que tenemos. Entonces, junto con las notas que yo he ido tomando en la grabación y con las tomas que se ha hecho el director y el compositor, pues junto con eso ponemos en común nuestras notas y seleccionamos lo que es mejor. Si hay que corregir alguna toma o alguna posición de algún compás de la orquesta, se mueve y empezamos a grabar las cosas que nos faltan de recording, como puede ser una guitarra o algún bloque de algún clarinete que tenemos que hacer. Y a partir de ahí, lo que queda es el proceso de la mezcla. En esta fase de edición, se graban también aquellos instrumentos no orquestales que el compositor decide utilizar para la película. Son los que darán personalidad a la obra final, dotándola de mayor cercanía y de un carácter más español. El tema de la elección de los instrumentos siempre es muy importante, es esencial a la hora de ponerle la música a una película, porque muchas veces quieres identificar algún personaje o alguna escena en especial, tienes que identificarlo con un instrumento. Con lo cual aquí, obviamente la película está ambientada en el sur, Andalucía, lo primero que se te viene a la cabeza es el tema de la guitarra, castañuelas, pero tampoco quería hacer algo muy, muy, muy español. Una vez finalizado el proceso de mezcla, el conjunto pasa a manos de otro mezclador, que ajusta la música con los diálogos y efectos de la película para crear la pista de sonido definitiva. Como hemos visto en el caso de La Mula, la composición de una banda sonora cinematográfica es un proceso creativo a la par que una compleja labor técnica que exige la participación de muchos profesionales. Su arduo trabajo llegará a miles de espectadores que lo escucharán y lo harán suyo en la oscuridad de una sala. Todo lo que has estado trabajando durante un mes y medio, dos meses, si sale como tú realmente quieres, la verdad es que es muy, muy, muy placentero. La música, el sonido de la música, en un momento determinado, puede darle mucho tamaño, mucho esconder a una película. Hay gente por ahí que dice que no hay que hacer una banda sonora muy grande para una película española, creo que es un error. Los americanos jamás se plantean si una comedia tiene que llevar una banda sonora pequeña o grande. Es la música tal la que sea, pequeña o grande.